¡Santa Ana! ¡Ciudad! ¡Luz! AES, a través de su empresa AES Soluciones y su socio Unitape, junto con la Alcaldía de Santa Ana, trabajaron para reemplazar el antiguo alumbrado público por más de 10.000 lámparas con tecnología LED. Nosotros durante 10 años le ofrecemos al municipio tener iluminada Santa Ana y mantenida. Ellos tienen que reportarlo inmediatamente, la empresa tiene tantas horas para cambiarlo. El proyecto beneficia a 270.000 habitantes, entre ellos el sector comercio. Se desarrollaron cuatro obras de infraestructura, tanto la iluminación del boulevard 244, boulevard Nicolás Salume, la iluminación del parque El Palmar, iluminación del parque municipal que recién vimos. Santa Ana, una ciudad luz, permitirá un ahorro de hasta 60% en el consumo de energía mensual. Nosotros pagábamos alrededor de 120.000 dólares mensuales de energía. Como es una planilla constante, ahora esa parte que se ahorra se paga, se va pagando el proyecto. Según el director general de AES, aún está en proceso para la obtención del permiso para iniciar la iluminación de la Catedral de Nuestra Señora Santa Ana. Este es un proyecto tipo ESCO, y ESCO significa que es autofinanciable, que con el ahorro que se está generando por cambio de tecnología, se va a pagar la parte de inversión o la cuota mensual por la nueva inversión. Con la nueva iluminación, Santa Ana impulsa su transformación hacia una ciudad sostenida. Para Teleprensa, Canal 33, Tatiana Iraeta.